Oh, that is me, that is me, that is me, that is me. Oh, that is me, that is me, that is me, that is me. Of crash retro 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 Adá, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Muy buena tarde, Bambi. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Ok, muy buenas tardes, Alex. Qué choc tú eres, muchachos. Bueno, aquí estamos iniciando este fin de semana, como tiene que ser, con Revoluciones por Minuto. Y estoy que veo pelea. Estoy que veo boxeo. Pero, me hace falta ver una peleita de Canelo. ¿Tú crees? Me hace falta ver una peleita de Mayweather, de un Pacquiao. Bueno, no sé si Pacquiao ya se fue. No, no, Pacquiao's gonna fight with Thurman. ¿Ya quedó? No, va a pelear con Thurman ahora. Ok, bueno. Ajá. Estoy que me veo una peleita de esas. Exactamente. Así que, miren, estamos activaditos aquí a través de 99.5 Viva. FM, estamos aquí. 10.30 M. Activados. Vamos a ver si se conectan por ahí nuestra gente. En el día de hoy, pues, tenemos un show sumamente activo o con muchas entrevistas, si se nos da, ¿verdad? También, recuerden, recuerden que este es un largo fin de semana. Vamos a exhortar al público en general, por favor, que tomen cuidado, mucho cuidado cuando estén manejando. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el día de hoy vamos a hablar de nuestras pistas cercanas, un calendario de eventos, en donde se encuentran nuestros corredores este fin de semana. También vamos a contar con las entrevistas desde ACO, New Jersey. Juan, ¿cómo se, qué digas, Juan, cómo se escucha el sonido? Si tenemos un buen sonido, Juan, por favor, necesito que me digas. También vamos a hablar con Alan Román, precisamente desde ACO, New Jersey. Vamos a ver. Y tenemos un calendario de eventos que BOMBI está encargado. BOMBI, ¿qué más tenemos por ahí? Porque ya a mí se me estoy quedando sin nada, chico. ¿Por qué? No, muchas cosas están pasando allá en el norte. Está el Big 21, está yo mal al volante, vienen sorpresas. Juan, escucha. El pack acabó con el canto, muchas cosas. Ok. Hay fiebre, hay fiebre. Bueno, pues, todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Revoluciones por Minuto, que estamos a través de Viva, la 99.5 FM, a través de... La 1030M. Ok. También. Los números nuevos, los números nuevos, 407-834-0909. Tenemos un nuevo número en cabina, es el 407-834-0909. Así que apréndanselo. Hay que aprender. Apréndete el número. Juan, pregunte cómo sale el sonido. No es buenos días. Sonido. Juan, saldría acá. Everybody answer you there. ¿O dónde? Saludos a todos. Ok. Bueno. ¿Qué otra cosita? Alex. Ah, bueno, no, que nos pueden estar también amplificando a través de nuestra plataforma, nuestra aplicación, que es totalmente gratis para todos los dispositivos. Se llama Viva 99.5 FM. Allí usted la va a descargar totalmente gratis, no se les va a cobrar un peso. Porque ustedes están escuchando Revoluciones por Minuto. El postrecito, ¿verdad? De las doce, de once a doce del mediodía. Estamos aquí. Nueva frecuencia, nueva casa de Revoluciones por Minuto. Bueno, lo que vamos a hacer es que, dice, no se oye. Ah, ok. Bueno. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quiten. No lo que. No lo que. No lo que. No. ¡Suscríbete al canal! Las comas de tu auto que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores, grasa difícil No hay digreaser más fuerte que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También puede hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kisimi Donde le darán el servicio que los han hecho famosos Advanced Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstrom Boulevard Suite A en Kisimi Cuando tengas un problema con tu auto Llama a Iván al 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop Oye chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bugari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier Búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel alive Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros, este es el residente Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto Bueno, en el día de hoy pues muchísimas cosas están pasando Bombi, tenemos tremendo calendario de evento, verdad que sí Todas las pistas activaditas, estamos en Acco, New Jersey, ahora mismo que se está celebrando el Import Revival, por allá, verdad que sí Y hay muchos autos que están por allá, verdad Está el Big 21, el Big 21 está por allí, el Hulk Racing se encuentra por allí Gringo Speed Marav Yeli también Ok Oye, el Yo-Yo El Yo-Yo, la Yo-Yo, la Yo-Yo Ajá Saludos a ellos Panda Racing también por allí, se encuentra por allí, Carter Racing Venom Racing también Ok Muchos autos El Acura Amarillo El Acura Amarillo Para los que saben, verdad, el Acura Amarillo El Acura Amarillo Eso Y el Big 21 Bueno, yo les deseo muchísima suerte a todos, todos, todos nuestros corredores, verdad, que se encuentran por allá Y no me pongan el sonido porque no me hablo Seguridad primero Que se encuentran en Acco, Acco, New Jersey, ok Infor Revival Oye, tienen muchísimos autos que están participando, verdad, este fin de semana En esto Y con un tremendo car show ¿Vienen aquí? ¿Qué más tenemos por ahí, Bumbi? No, no, tú vas a salir por acá Ay, no, mira Está chévere Está sabiendo Saludos a todos mi gente Y pase el ambiente este weekend Que las cosas están un poquito malitas allá afuera Exactamente Hace mucho calor Y los policías están activados Es un weekend bien largo Sí Que tenemos este fin de semana Un weekend bien largo Y queremos exhortar a todo el público en general Memorial Day Ok Weekend Y es tremendo Así es que exhorto a todas esas personas que se pasan de los traguitos ¿Verdad? Que pasen la llave Pasa la llave Por favor Queremos un weekend libre De De problemas De accidentes Que duermas en la 33 también, ¿verdad? No, hay que esperar hasta el martes Así es que Si te llevan para la 33 Recuerda Te vas a pasar el fin de semana completo allí Porque Desgraciadamente Dry Hike And get a UI ¿Verdad que sí? No lo he visto todavía Exactamente Fíjate que estos días En los Estados En Estados Unidos Les encanta celebrar Días como este Con toda la familia Los amigos La comida Barbecue Y hay una gran demanda ¿Verdad? En las carreteras De gente manejando ¿Verdad? Y Esto se presta Para que Pases la llave No, y también los cinturones Bien importante Si estás en tragos o algo Y no tienes cinturón Te para la policía Ahí empieza el problema Exactamente Hay que tener mucho cuidado Fíjate que estos días Son uno de los días Más Mortíferos del año Debido a accidentes Por conducir En estado de embriaguez Y por favor Por favor Maneja responsablemente Y Si sabes Que estás Borracho ¿Verdad? Sabes que estás Borracho Detente Pasa la llave Piensa en Los demás Call somebody Call a friend A family member Anybody Uber Uber Que te busquen Y te lleven Llama a Juan Llama a Juan Porque Juan Maneja un Uber Ok Muchísimas gracias A toda esa gente Que está por ahí Juan Saldariaga Tenemos a Junior Pérez Larito 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 What's going on Los números Otra vez 407 8340909 Si Larito Larito Carbón Si necesita A window For your car If your girlfriend Breaks your window Larry's auto glass 407-963-8359 Larito Ah bueno Llama a Larry Si necesitas Reemplazar ¿Verdad? Si llega a tu casa El cristal del frente De tu automóvil Yeah You don't have to go to him He'll go to you And the prices Are real good prices Yeah Lo recomiendo Seguro que sí Larry Carbón Como lo conocen Larito Ajá Dice Este segmento Señoras y señores Les llega a todos ustedes Como cortesía De Alpiza La auténtica pizza A estilo New York Localizados En el 1107 De la Bryan Street En Kissini Con 407-935-0063 La mejor pizza La mejor pizza Claro que sí ¿Qué vamos a hacer ahora? La mejor pizza Bueno, celebrando ¿Qué estamos celebrando hoy? Bueno, pues ¿Qué celebramos? Yo no sé Celebramos la caída De Los teléfonos Ok ¿Tenemos alguna llamadita? Por favor Vamos a pasarla Tenemos la primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Estoy escuchando Para allá Tienen que bajar Baja en el volumen De radio Por favor Por favor Baja en el radio Sí, hola ¿Cómo estás? Hola Hola, Juan Un poquito más Bájalo un poco más Ahí Se escucha bien Hola ¿Me oyes? Ahora sí Te escucho Te escucho Soy Juan ¿Cómo estás? Todo bien ¿Estamos en vivo? Sí Y a todo Es que está un poquito retrasado A las 9 y media 9 y 10 de la mañana Una de las carreras más importantes De la Fórmula 1 Que se estará llevando En Mónaco A las 9 y media de la mañana Se está llevando El Qualy En este momento Lo más seguro es que Lewis Hamilton Salga En la primera etapa El Quinta Él Que ha ganado 5 veces La Fórmula 1 Y bueno Está muy buena la carrera Mañana A las 9 En ABC Apenas termino esa Voy a desayunar A comerme unas piernitas Del pollo Porque ¿Qué? A la 1 A la 1 y 4 Ahí es la que empieza Magda Nada menos Y nada más Que la Indie 500 Que es fantástico La Indie 500 Empieza a la 1 Y cuarto En NBC Juan ¿Estás ahí? Y el Paul Cid es Simon Pellano Simon Pellano Que se estará llevando Mañana Se estipula Que más o menos Van a haber 200 mil personas En Indianápolis Mañana Viendo la carrera Acuérdense que Una de las cosas Más importantes Es cuando gana El campeón El vaso de agua fría Y ir a besar Los bricks Porque El estar En la parte Donde empieza Y termina la carrera Es un brick Y de ahí Termina la Indie Me tomo un vasito De agua Un vasito de leche fría Y adivinen Y adivinen Para dónde nos vamos A una de las carreras Más largas Que tiene La NASCAR En Charlotte North Carolina Que se llevó a cabo La La carrera De campeones De All Star Racing Last week Esta semana Se llama La NASCAR 600 En donde El Paul Sire Es el joven Más joven En la historia De la NASCAR De Youngest Driver William Byron Adivina cuántos años tiene ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21 años Un jovencito De 21 años Y ya Está corriendo La NASCAR La nueva La nueva Sangre nueva Los nuevos conductores Que están sacando Ahora lo importante Es que Pasó una noticia Muy grande Que hasta Magda Me la contó Lo mejor Ni en mi adelante Daytona International Speedway Ha sido vendida ¿Correcto Magda? Así es Y eso que falta un poquito Claro que sí Sí No solo Daytona También se vendieron 11 otras pistas Es correcto Don Luis Ahora una cosa importante Que vale destacar Que para el 2020 En la Indianapolis En la En la fórmula Indy Están Van A la parte Aerodinámica Para proteger Los pilotos Y tener una seguridad Más Han sacado Un nuevo diseño Que es una combinación De la De la fórmula Uno Y de la Nazca La fórmula Uno se acuerda Que ya vinieron Con la parte Protectora Arriba del carro ¿Correcto? Ok Un nuevo diseño Ahora La Indy Ha puesto Una fibra De vidrio Un sistema Un sistema De vidrio Que es igualito A la de la Nazca En donde Ellos van corriendo Cuando entran Un Tierra Para proteger Para proteger Porque han pasado Muchos accidentes Y cuando han pasado Los pilotos Quedan muy Desprotegidos Con esto Van a estar Solucionando Parte de lo que Está pasando Pues bueno Esto ha sido Parte de lo que Está pasando Mañana Y estaré El próximo Sábado Informando Quienes fueron Los ganadores Que ha pasado Y estaremos Muy contentos Mañana Con este día Tan espectacular Del mundo Del automovilismo Bueno Me voy Tengo que ir a comprar Unas paninas De collo Para Unas piernas De gallina Para tener las listas Para mañana Esto ha sido Un informe especial De Juan Saldarriaga Para Magda y Turrino Que tengan muy buenas Ey Por favor Como dice Bombi Magda Manejen con cuidado No manejen borrachos Las policías Están dando Muchos fiquetes No pierdan Su licencia Buen fin de semana Para todos Gracias Juan Ok Juan Señoras y señores Ese fue nuestro amiguito I'm going to change His name to Juan Nascar Juan Saldarriaga His new name Going to be Juan Nascar Juan Nascar Juan Nascar Bueno Vamos a argumentar Un poquito más De lo que dijo Nuestro amigo Juan Saldarriaga ¿Verdad? La Nascar Como ustedes saben Se la sabe toda La Nascar Quiere salvar Nuestras pistas ¿Verdad que sí? Ha comprado Nascar Ha comprado A Daytona Ok Por dos billones De dólares ¿Cuánto? Dos billones Válgate Ok Ahora Les voy a contar Un poquito más Las pistas Que incluyen Ellos son muy Pero que muy inteligentes Cuando hacen La compra De estas pistas Porque número uno Recuerden Que el auspicio De Monster Llega a su fin Este año Ok Son muy listos Son muy listos Y quieren salvar Quieren privatizar Todo esto Al quedarse ya En manos De la Nascar Ellos pueden hacer Lo que les dé la gana Ok Van a reducir ¿Verdad? Me imagino yo Que van a reducir Los eventos Y los van a hacer En sus pistas Ya no tienen que ir A otras pistas A darle dinero Como ellos dicen A otras pistas Ahora ellos van Para lo de ellos Todo ese dinero Es de Nascar No son listos nada Ok No, no, no Son muy Pero que muy listos Y ellos están contemplando Esta compra Hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que ahora Pues ahora ven la oportunidad Ven que se le están yendo Su auspiciador más grande Monster Ok Y dicen Bueno, pues tenemos que hacer algo Tenemos que coger esto Y se queda en la familia Les seo Familia de Nascar Y déjame decirte Bien inteligente Bien inteligente Sí Hoy se celebran los 60 años De la Coca-Cola 600 En Charlotte Este weekend En la Nascar Y es algo bien importante Porque allí corren Todos Y correr en este Evento Es muy Pero que muy importante Para todos los corredores De Nascar No, y hay mucha fiebre De Nascar No es más que nosotros Con la fiebre de nosotros En Nascar Esa gente Dan lo último de ellos Para estar allí Para verlo en el televisor Y son fanáticos Eso es así Bueno, y eso Hablando de la Nascar Hizo 60 años Que ya de la Coca-Cola 600 Mira los videos ahí Es un gran evento Y se ven Miren Ahí lo tienen Qué bien se ven Ya Tremendo Luis, tienes que argumentar Algo para los 60 años No, ok They made a lot of money In those 60 years A lot of money Se ha ido un teléfono A la post Mucho dinero Es correcto Two billion dollars Is a lot of money But Durante esos años Que tuvo Nascar allí Yo creo que hicieron más que eso Ok Oye, saluditos Para José Seda El policía loco Que nos está viendo Desde muy Pero que muy lejos También Rafael Orlando Ávila Dice Saludos desde Bogotá, Colombia ¡Oh my God! Mira eso Un compatriota tuyo Un parce Un parce de allá Bueno, Álex ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También el saludo Le vamos a saludar al compatriota Qué chévere que nos escuchen Desde Bogotá Y ojalá también nos escuchen Desde otras ciudades Como Medellín, Cali, Armenia, Pereira Bueno, de tantos lugares Y cuando tú estuviste por allá Tienes Tú puedes dar fe de todo eso Porque allá escuchabas Revolución Allá lo escuchaba Allá mandaron saluditos De cumpleaños Pues estamos muy contentos Muy contentos De todo eso Ok Bueno Señoras y señores ¿Ustedes ven algo diferente en mí? Sí Y yo sí Nadie me ha dicho nada Yo sí Que hoy está como una muñeca ¿Una muñeca? Como una muñequita Una muñeca que tengo en mi camisa No Hoy te veo de color de cabello diferente No Madda looks like her sister ¿Sí? Sí Ella tiene una muñeca como esa Sí La que corta el cabello ¿Qué es su nombre? Alicia Alicia Ok Bueno Pues me gusta esta toma Esta toma Me la dejan ahí No me la cambien Porque esa es mi mejor toma Como dice Alex De este lado De este lado Ok De este lado Bueno Señoras y señores Los números a llamar 407-834-0909 No se lo pierdan Pero hablando de mi cabello Ok Les vamos a mostrar Gloria Gloria Y hablando de Gloria Hair Salon Vamos a hablar de un nuevo producto Que es Introduce Gloria Hair Salon Y lo vamos a ver ahí en pantalla En unos minutos Un saludito por ahí ¿Verdad? Para Leonel Estamos viendo eso Gloria Hair Salon ¿Verdad? ¿Verdad? Indisciplinado Y con mucho frizz Así lo tenía el cabello Y lo pueden ver ahí Usando este alisado De queratina orgánica Oye Lo puedes encontrar En Gloria Hair Salon Búscalo allí Llamando al 407-275-6494 Gloria Hair Salon Siempre está trayendo Cosas innovadoras A su ¿Verdad? No Marta Y el pelo El pelo se ve libre Como que el viento se lo lleva Hay muchas mujeres Por ahí que yo El viento se le da Y el pelo no se mueve Lo que pasa Es que esto es un nuevo Un tratamiento profesional Que le va a encantar A todas esas chicas Si te levantas por la mañana Como un puerco spin Porque a veces El clima está bien caliente afuera Y con ese clima Nuestro cabello También se pone así ¿Entiendes? Es como un vampiro Esto le da suavidad Quita ese Es un anti-freeze De el cabello Para el cabello Y se llama Thermoliz Es un bálsamo Para el cabello rizado Si lo tienes rizado Ondulado O indisciplinado Que tiene mucho freeze Y ese es mi caso Porque fíjate Yo En ese caso Que lo tengo ahora ¿Verdad? Me lo dio Gloria Mi pelo Es un poquito Tiene un poquito de vuelta Pero cuando hay Digamos frío O mucho calor Pues se pone Se pone freeze Y esto quita El freeze De tu cabello Búscalo Búscalo En Gloria's Hair Salon ¿Verdad para cualquier pelo? Para cualquier cabello Oh, ok Claro que sí Búscalo En el 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Primero tienes que tener pelo Ay, mira, habló Luis Felipe Primero tienes que tener pelo Pero Bomi tiene pelo Bomi tiene pelo Ok Gloria, el número Mira, mira, por favor Mira, envíale Léale ahí Envíale el número Gloria El número de teléfono Es 407-834-0909 Pero se lo voy a enviar aquí a Gloria Ok, un momentito 407-834-0909 Tengo un mensajito por ahí, ¿verdad? La esposa de Leonard ¿Le envió algo por ahí? Ok Ahí tienes el número Nuestra para nuestra amiga Gloria Dice Alejandra Yari Rivera Y dice Saludos a Leonard Marero Marero de parte de su esposa Ah, saludos Saludos a ellos Leonard, saludos a ti y a tu familia Tu esposa Saludos a todos Ah, esta chica, ¿verdad? Esposa de nuestro amiguito El dueño de la caripela Nunca se pierde Sí Ah, nunca se pierde Saludos a ellos Sí Bueno, continuando por aquí Tenemos un calendario de evento En el día de hoy ¿Qué está pasando en nuestras pistas, Bomi? Como tenemos por ahí Ok, Gloria Recuerden Ah, bueno Pues vamos a tomarte Salvate, Bomi Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire ¿Aló? ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Aló? Gloria, te escucho bien Habla No seas tímida Háblame, Gloria ¿Estás ahí? Bueno, hola Sí, estoy aquí Te estoy mirando por la Por mi teléfono No, estoy trabajando Saqué un segundito Ay, qué bien, Gloria Cuéntanos ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, cuéntame Quiero Pues, quiero decirle al público Que bienvenidos a Gloria Hacia el Salón Para este nuevo Este nuevo producto Ok Y poder Nosotros Darle el servicio Ok Así que ¿Vos sé si estoy en el aire O no estoy en el aire? Sí, estás en el aire Sí Ok Sí, mi amor Pues nada Gracias, Magda Tienes el cabello Claro Espectacular, Gloria Me voy a quitar aquí los audíconos Ahí está Ahí tienen el pelo Tienes el cabello Espectacular Todo este producto Este producto Producto anti-freeze Lo puedes encontrar en teoría En el salón Bello, bello, bello Así que quiero invitarlos a todos A que participen A este Digo participar Para que lo prueben ¿No? Este producto Que es innovador Un nuevo producto Muy Que lo puedo recomendar Ahora para el verano Y nada Es totalmente orgánico Es lo último Que tenemos Aquí en Gloria Hacia el Salón Es que estamos a la vanguardia Y como tú sabes Magda Tú siempre eres La amiguita Que ya Eres mi No mi conejillo de India Sino la persona Que yo escojo Para darle este tratamiento Para que lo pueda lucir bien Pues muchas gracias Gloria Recuerden Gracias por todo Y los invito al público Y tienes un programa espectacular Gracias Gracias Gloria Bueno lo pueden encontrar Recuerden que este producto Lo pueden encontrar Una vez más En el 407-275-6494 Llamando a Gloria's Hair Salon Donde la estrella eres tú Gracias Gloria ¿Más de ahí el proceso? ¿Media hora? Una hora Ok Como una hora Bueno, vamos a continuar Con tu calendario de evento Lu Continuamos por ahí La valla arriba Bueno Cantelerio Cantelerio Import Revival Eso es hoy Está el Big 21 por allá Está la Yoyo El Poyuelo Auto Digan presente Import Revival hoy Ajá Entonces tenemos Donde es en acto ¿Verdad? Ya Tenemos Import Domestic Showdown 6 Quick Cake Junio 7, 8 y 9 2019 Este es en Michigan Bueno vayan tomando Sus apuntes Por favor Papel y lápiz Para que no se les vaya a pasar Este calendario Que está espectacular No y ahí van a poder ver Al Jetty Racing So digan presente Import vs Domestic Junio 7, 8 y 9 Junio 7, 8 y 9 Y 9 Ok Entonces tenemos por aquí Junio 15 Florida No Time Racing Branson Motorsports Ok Junio 15 Digan presente por allá También que va a estar bueno Entonces tenemos Sí, seguramente muchos Ya están diciendo presente Y ya van a estar en esos escenarios Tenemos West Palm Beach Mayo 25 Que es hoy 2019 Experience the original Super Chevy Show Digan presente por allá también Ya estamos chuleando Toda la cantidad de actividades Tenemos lo del cilantro Family Bee Express Eso es en Puerto Rico Sí, en Puerto Rico Sí Domingo 29 de septiembre Avenida Santa Juanita Final Bayamón, Puerto Rico Me hicieron quitar esto No hay más ninguno Ok Y en Palm Beach Hoy en Palm Beach Sí, esa es esa Sí, tenemos que ver Ajá Y otro más Tenemos por ahí Sí En el último Street Outlaws En octubre 11 al 12 Y eso no está en el canal Apoyen mi gente Salgan de la calle Díganle en sí a la pista Porque las cosas están malitas Allá afuera Apile tu licencia Muchas cosas negativas Salgan de la calle Y cojan para la pista Exactamente Bueno, vamos a ir A un corte comercial Señoras y señores Y regresamos En unos minutitos Ok No lo quiten No lo quiten Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las comas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Advanced Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo Estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee Cuando tengas un problema con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop Oye chica ¿Dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bugari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier Búscalos ya en 7 perfumes Localizados en el 9645 del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel alive Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Estás escuchando revoluciones por minuto ¿Quiénes somos? Los caballotes de estudio Pa' que respeten Pa' que respeten a sí mismo Muy buenas tardes, querida fanática Habla esta tu amiga Magda Iturrino junto a Bombe, Alice Ok, estamos aquí en este sábado tan espectacular Ok Señores, ustedes no saben Pero un día de esto yo contaré mis memorias Contaré lo que pasa detrás de bastidores ¿Verdad que sí, Alice? Sí, total Ah, pero dime algo No, seguramente No seas tan tímido No, seguramente vamos a escuchar todo lo que sucede detrás de bastidores Eso es bueno Vaya apuntando cada cosa que sucede Ay, mamá Ay, mamá Usted no lo sabe Pero usted no lo sabe Muchas cosas pasan Exactamente Pero A veces tiene un límite ¿Eh? Y el límite llega pronto Ay, tan pasado Saludo, Leónel Leónel, tú lo sabes todo, cariño Leónel es uno que lo sabe Él sabe lo que se pasa Sí ¿Eh? Ok Bueno Saludo a él Y a su familia Oye, mi amigo Deja que toda la Florida sepa de tu negocio Anuncia tu negocio aquí en Revoluciones por Minuto Danos una llamadita al 407-694-2654 Cuando nosotros decimos algo, la gente responde Ok, ¿Qué esperas? Anúnciate ya 407-694-2654 Oye, y los números a llamar Nuevos números aquí en la estación de radio 407-834-0909 Son números que son fáciles de recordar ¿Eh? ¿Verdad que sí, bombe? Eso es así, ¿no? 834-0909 Oye, un saludito para Edwin Sintrón Que se encuentra siempre ahí What a trick ¿Eh? Yo solamente me pierdo los números Empezando con el 4 Ok ¿Por qué? Tienes aquí, Mata, mira Tengo mala memoria Cuando llego al 834 Ya no sé qué es lo que viene después Bueno, ahora me toca decir Mil felicitaciones para Rodney Rejayem Así se pronuncia Rejayem Ok Australia Haciendo historia Señoras y señores Los que tenían allá Rafaelito tenían el récord allá Nuestro Rafaelito tenía Pues él tenía el récord allá en Australia Bueno, pero ya No más Ahora le tocó A nuestro Pack Performance Que ayer Nos sorprende Con un 656 A 204 millas por hora Ellos no lo podían creer Pero sucedió Se quedó en Australia Ahora Falta que No, déjame Tenemos que volar a Australia A ver A ver Si podemos Oye, están aprendiendo mucho Le estamos enseñando mucho A nuestro amigo Pack Ese va a ser un récord Que va a costar un montón de dinero Porque hay que ir a Australia A romperle el récord allá Bueno, eso es verdad Eso es verdad Hay que ir a Australia Si usted quiere Bueno Así que A mí me gustaría ver eso Dile, dile Bueno, pues Vamos a tomar La llamadita Adelante Estás en el aire Nuestra próxima llamada Hello Estás en el aire Te escuchamos ¿Alta? Si, ¿Quién habla? Eh, Benny ¿Cómo estás? Oh, buenas tardes Ah, Benny Bueno, buenos días Buenos días ya Saludos a Bombi Que estaba Saludos No podía comentarme ahorita No podía comentarme con ustedes Nada, saluda Y felicitarlos por el programa Está chévere, man Gracias, gracias No había tenido el gusto De oírlo todavía Y me siento yo orgulloso Suena muy chévere ¿Cómo que no? De verdad, de verdad Pero, ¿cómo que no? Madre mía Bueno, pero un día Pues yo te invito Personalmente A que compartas con nosotros Aquí en la estación Con nosotros Ah, pues eso sería un placer Claro que sí Eso sería un orgullo para mí Seguro que sí Pues ya tú sabes Yo te conozco en persona Yo creo que no, ¿verdad? Yo lo conozco Es que esa voz Es que la voz tuya Suena como de artista Ah, chica Pero Bombi está muerto de la risa Me va a hacer infrar el pecho Pero, ¿por qué será? Bueno ¿Por qué Bombi se está riendo? Algo pasa Saludos, saludos Gracias, Penny Bueno Bueno, Marta Nada, ha sido un placer saludarlos Cuídense mucho Y adelante en un programa Está bien cool, de verdad Gracias Gracias Bueno, te esperamos Bueno Algo se trae Saludos a toda esa gente Que están por ahí en sintonía Que no dicen nada Pero se están por ahí riendo Saludos a ellos Sí, mira ¿Qué es lo que dice Edwin Sintrón ahí? ¿Qué es lo que dice? Oh, if you can't survive Catch me if you can't survive If I let you That's how it's going to go from now on Válgate Tito, ¿está ready, Tito? Mira Leonard Marrero dice Felicidades a mi hija A Mari Que cumple el lunes Adelantado Ay, cumpleaños Happy birthday Happy birthday Feliz en tu día Felicitaciones a Mari Así es que Un beso bien grande De parte de aquí De revoluciones por minuto Otra fiebre Que ya no vamos tan revolucionados ¿Verdad? Pero estamos ya Nos estamos acoplando Nos estamos acoplando Más de también Estás hablando del PAC Y yo creo que estuvieron cerquita Del All Motor Record También, no sé Hay un par de cosas Algo espectacular Que sucedió Allá en Australia ¿Verdad? Que sí Están con los dientes fríos Como dice nuestro amigo Hugin ¿Verdad? Yo le cambié el nombre Hugin, Hugin Hugin Hugin, ok Ok Que también fue a Australia Oh sí Oye Perdóname Pero Saludos Brincó ese chalco Que son 24 horas Para ir a Australia Usted duerme Come Y vuelve Y duerme Y duerme Y come Y vuelve Y duerme Es un viaje Saludos Mata Mata ¿Qué pasó la semana pasada? Estuvimos con Pepe Loco Cuéntame Bueno chico La semana pasada Como ustedes saben Alex Sí Tuvo la oportunidad De conocer al Pepe Loco Al hombre ¿Verdad que sí? Bueno ya él lo había No sé si él lo había conocido No, no, no Pero esta es la primera vez Que él conoce A nuestro Pepe Loco Y estuvimos muy contentos Tuvimos una visita sorpresa De Pepe Loco Aquí en los estudios Y verdaderamente La pasamos bien Pues nos enteramos De muchísimas cosas Sí, muchas, muchas cosas Que viene Bien encendido Que viene No va a poder correr En el momento Pero se está preparando Para los grandes eventos Y si lo quieren ver Oye, tienes que ir a la pista Sí, muchos cambios En la máquina Este, nada Pepe positivo como siempre Exactamente Dando lo mejor de él Y a ver lo que pasa Ahora está en el auto De Cocolizo Vamos a ver lo que pasa Y para adelante El Cocolizo Sí Fíjate Bombi Te voy a hablar Algo rapidito De lo que está sucediendo Hoy en Atco New Jersey Y vuelvo Y repito El Input Reviver Pero esto tiene Más Esto pica y se extiende Sí Porque el que no Cualifique hoy Le dice bye bye A las Panamericanas ¿Eh? Válgate Así es que ya tú sabes Tienes que estar allí Para los otros autos Si pueden ir Y cualificar ese día Pero los autos De verdad Los autos de hombre ¿Verdad? Güey, güey, güey Tiene que ser hoy No estoy diciendo Que los otros no sean de hombre Pero estoy diciendo Como el Big 21 Como el Hulk Y las féminas Como eso El Quick 16 Y las féminas ¿Eh? Las féminas ¿Qué? ¿Qué tienen en auto? No sé Esto va a ser de braque Creo que Muchas cosas Muchos cambios No entiendo Siempre pasa algo Otro se queja El otro no se queja No entiendo Pero tienen que cualificar hoy Para poder correr En el Panamericano Eso es de seguro ¿Pero las Panamericanas No va a ser de Quick 16? Bueno Dicen que esta vez Ha sido un braquetazo No entiendo No sé Muchos cambios Pero que hay cambios Así que vamos a ver Si alguien me indique Que me llame Alguien que tenga Más información que yo ¿Verdad? Un Quick 16 Si se queja Si se queja Los escucha No lo sabemos todavía ¿Quién sabe? Si después El de aquí allá Pero ¿Quién sabe? Yo no sé Se me cae el pelo Jorge Enrique Gómez Si alguien sabe Yo sé De 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 fuentes ¿Verdad? Que se pueden Creer Que hoy Se está corriendo En Acony Jersey Y que tienes que cualificar Para poder correr En el Panamericano Eso es lo que yo tengo Entendido Eso ya lo hicieron Un año pasado Pero Que No ¿Qué dice ahí Bombi? Léemelo Léelo 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 El Quick 16 Tiene que cualificar hoy Y están allí En Acony Jersey Así que Oye Te están esperando Se te va a hacer Muy tarde Si quieres correr Para el Quick 16 En el Panamericano Si no llegas hoy ¿No? Porque hoy son Las cualificaciones Sí Hoy son para Quick 16 Sí Jorge Enrique Gonzá Gómez Está presente Luis Felipe Entonces Entonces si Si Esta es la parte Que no entiendo Están corriendo hoy Para las Panamericanas Entonces si Yo no participo En las Panamericanas Entonces queda El Quick 16 Si no cualificas hoy No puedes correr En el Panamericano Puede ser que corran Si no aparecen Si no aparecen Dos o tres carros El Quick 16 Será de 10 carros O de 11 carros Bueno serán de los que lleguen hoy Y participen hoy Y después Está bien claro Es bien explícito ahí ¿Verdad Bombi? Bueno Si es que Vamos a ver lo que pasa O sea que A lo mejor Cierran el rank El rank de los 16 En las Panamericanas No en esto Los que lleguen El Quick 16 Cualifica hoy O mañana O mañana No entendemos muy bien Pero tienen dos días Para cualificar Y es el tiempo correcto Ahora Si tienes alguna avería Si no puedes llegar Si tu auto No está listo Pues eso es un problema Porque no vas a poder Y si tienes muchos deseos De correr En el Panamericano Pues no va a ser así Muchos cambios Muchos cambios Allá con las leyes Vamos a tomar la próxima llamada Ok Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Sí, buenas, buenas Buenas Alan Sí Nuestro amigo Alan ¿Cómo estás? Para empezar Los pases de Dream from World Drive Ok Bueno primero Alan Vamos a decirle al público Que estás en Accony Jersey Estás en el Import Reviver Y estás en vivo Y a todo color Desde la Surface De Accony Jersey Cuéntanos Ya están llamando A la gente Del Big Tony One Que ayer se tiraron Un 6.61 Un 3.95 De los sábados También tenemos El Lumindon Que ayer Mejoró su marca Pues el 7.4 Creo que fue Ok Y todo este Tiempo en Puerto Rico Acá Tuvo un poquito de problema Después La Yoyo Y el Ponyuelo Tuve un poquito de problema Pero ahí van Tenemos el Aiden El Jorge allá de Orlando Sí Gringo Speak Tenemos que ir El Panda Ok Alan Tenemos entendido Que hoy Hoy y mañana Cualifican El Quick Sistine Que va a participar En el Panamericano ¿Correcto? Hoy solamente Se darán dos pases De cualificaciones Ok Yo de verdad Que yo no sé Si ya mañana Llega otro pase O último pase De cualificación Hoy por lo menos Son dos Uno ahora Y uno como A las cuatro De la tarde Mira y el evento De las Panamericanas Va a ser Bracket O va a ser Coexiste Pues vea Estoy escuchando ahí Que hay una categoría nueva No No le puedo decir Bien bien claramente Que es lo que está pasando ahí Pero si va a haber bracket Y va a ser cuatro días El evento Las razones No sé Muchos cambios Muchos cambios ¿Ah? Muchos cambios Que han habido Si hay bastante carro aquí Este Pero como usted sabe Pues se le hace difícil A algunos de allá Orlando Pues darse Dos viajes Uno ahora Y uno en julio Para Para participar En los eventos Ok Bueno Lo que yo veo En esto Alan Es que el que no No cualifique hoy Y tú me dices Que solamente hay dos pases No va a poder cualificar Para el Quixistein En el Panamericano No Así es Mito Bueno Bueno pues ya yo Ya yo sé Ya yo tengo un ganador Eso Eso es lo que está pasando acá En estos momentos Hay algunos corredores Que están Están preguntándose eso Por qué Por qué Por qué ahora O tan cerca del evento Pues ya se son Otros 20 veces Pero ahora pensando Sobre esto Eso beneficia A los corredores locales Los corredores De esa área Los que no son de esa área Pues tienen una desvistada Así es Así es Y pueden venir Incluyendo pues los de New Jersey Partos de New Jersey Toda esa gente puede venir Pero Gente de otro lado De otro estado Allá en Orlando Se le hace bastante difícil Llegar a dos eventos así De seguida Cuatro días Como hace la Panamerican Master Ah Ok Bueno Es mucho gasto Mucho gasto de dinero Ajá No y si no hay sponsor también Tacho Más todavía Bueno yo creo Pregunta Y el Jerry Ya dio su pase Yo bien Sí El Jerry no está El Jerry ¿Se encuentra por allí? ¿Sí o no? No No El Jerry Va a estar allá En otro En otro evento Yo creo que no faltan Ni 20 días Para ese evento Que es en Michigan Creo que es Ok Sí Ese está guardándose Para allá Sí Sí Para el Enpoe Es el Domestic Showdown Para allá va el Jerry Seguro Acaba con el canto Ok Sí porque yo personalmente Le pregunté Sí 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 Ok Y aparentemente ahora Como cuántos autos Ves en el Quick Sistine Que están participando Para el Panamericano Bueno hasta ahora Hasta ahora Sin hombres que me llegan Porque son varios carros Yo vi Está por ahí El Turbo B Que llegó Última hora Llegó por ahí Ayer no ponió Hoy llegó Este Yo no sé Si los del Team Brava Van a estar cualificando Para ese evento Porque ellos tienen Un tour El Tour USA Pero la verdad Yo no sé No sé Este Ahí me agajaste No sé La verdad yo no sé ¿Verdad? Ok ok No no Está bien Está por ahí arriba Porque yo lo que veo Es que hay una gran desventaja En esto Para los corredores De la Florida Digamos también Corredores de Puerto Rico West Palm Beach West Palm Beach También están por ahí Pero pues Como vuelvo y te repito Yo no sé Qué tiempo van a ser Si va a ser Que existen O qué categoría van a ser La verdad Todavía no ha empezado aquí Nada 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 está aclarado Ahora mi gente Ok Bueno pues Alan Muchísimas gracias Estás transmitiendo Para la gente Que sintoniza ahora Desde las ACCO New Jersey ¿Verdad? Desde las Surfaces Y te escuchamos ahí Oye Alan Quiero tomar la oportunidad De darte las gracias Sí Porque estás haciendo Tremendo trabajo Ayer Sí Ayer este Llegó Este La Naomi Ok Rompió una tapa La del frente Hoy llegó El gallito Racing Este La cabecita por ahí Ok La ¿Cómo es que se llama? La pequeña Turbo Ok La doña Carmen Que todo está Cita automática Sí La gente del Masterpiece Tuvo problemas Otra vez con la transmisión No pudieron estar aquí hoy Ok Ah Vale Muchas cosas Alan Hay varios carros Para que me llegan lentamente A la cabeza Hay varios carros por ahí Ok ¿Y cómo ven la algarabía? ¿Se está llenando la pista? ¿O la ves flojita en este momento? Ya que hoy es sábado Pues sí Ya hoy es sábado Se ve un poquito más llena que ayer Ok Pero Es el hecho de que Pues como los parkings son Los parkings son tarde Oye eso Yo creo Que con el weather que está haciendo Pues la gente no No quieren salir de su casa Imagino yo Sí Y no quieren darle para abajo Y pues Como están cobrando por el Speed Parking Pues no Muchos se quedan fuera Ok Alan Más o menos La temperatura ¿Cuál es la temperatura Al momento? En un segundito Te la digo Ok No escucho No escucho Ah Por ahí está la gente De Too Fast to Pain Uh Bien Puerto Rico Hace tiempo Ya Ya había tiempo que nos tocaban Esta pista Están ahí Ok La gente de Coachmaster Que esos son los ondas Estos violentos Que van por ahí para abajo Sí Está Chapolin por ahí ¿Quién? Chapolin Chapolin No, no, no No te escucho bien Chapolin Chapolin Oh, sí Él está bregando en La Yoyo La Yoyo Ok, ok, ok Sí, él está bregando Y manejándola Sí, eso vale Eso vale Saludos a ellos Se lo merecen Tremendo A él yo lo Yo lo iba a poner A manejar el carro mío El Evo Sí Pero Ustedes que Aquí es de 11 de 5 Abajo Ok Y no valía la pena Que yo pagara Los 100 pesos De todo el fin de semana Y no pudiera pagar Más que un solo pase Ah, ok Ahora entiendo Entonces pues Mi carro no va a bajarle ahí Porque mi carro no No tiene computadora Ajustable Y nada de eso Pues Que no Aparte Tengo un montón de De Coca-Cola Y cosas que el carro Que mi carro pesa Como 4.000 libras Ahora mismo Válgate No me digas Ala Mira qué sorpresa Nos ha dado Está gordo el carro Sí, sí El carro está pesadito Hay que esperar Un test and tune Mi meta es llevarlo A 3.000 libras Y después voy a darle Por el cobajo Bueno Ala Pero lo quieres manejar ¿Y cuándo lo vas a manejar tú? ¿Qué pasa? Yo no lo voy a manejar Cuando el que le dé la pista Yo voy a Yo tengo 3 personales Y uno es Si se aparece Chapulín Es el que le va a dar Hasta el cuarto Lo prendió ¿Qué rayos? Yo pongo onda Hola al motor Ajá Bueno Alan Muchísimas gracias Que vaya que me salí del área De donde están allá la gente Y me salí para acá Para el parking Y acá donde están los al motor Ok Como 10 Te siguen Te siguen Oye pero está bien Porque a mí me encanta Ese sonido Esta es la fiebre Eso es lo que vale Sí Siempre Siempre Se me tiene Seguro que sí Gracias Alan Por llamar Y por ser parte del show Bien Bien Gracias a ustedes Por estar ahí Gracias Bueno Ese fue nuestro amigo Alan Román Directamente Le llaman el chico De los bleachers Sí Alan 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 le llaman El chico De los bleachers Él Lo pone todo Sí Él sigue Él Donde hay fiebre He's there He's there No Verdaderamente Ha hecho un buen trabajo En la noche de ayer Sí Ok Estuvimos viendo Los últimos pases Cuando corrió El Big 21 Que hizo Un 661 Ok Y lo pudimos ver Y cuando corrió el Hulk Así es que Le deseamos muchísima suerte A todos los corredores Que están allá En Acco, New Jersey Sí Y recuerden Que la seguridad Es lo primordial La seguridad Tenemos Eventos Hay todo el año Pero la vida Es una Ok Así es que Ya ustedes lo saben ¿Qué tú opinas Alan? No Tienes toda la razón La seguridad De uno está Primero por encima Ya nos quedan poco tiempo ¿Qué tú crees? Poquito tiempo No tengo No, Marta Yo lo que estoy viendo Es que si Que si hay muchos Corredores de auto De los autos Bien rápidos Que el 16 Se hace una reunión Y se habla ¿Qué quieren? Si quieren esto Quieren aquello Lo más que alcen la mano Que digan Pues se va con eso Me entiendo yo Creo que no es No estamos justos Pero Lo decide Eso lo decide La pista Así es que Anyway Suerte Para todos Ok Y nos vemos En una pista cercana Gracias Yo escuché